Desde un primer momento tenemos del otro lado de la línea al abogado de Lucas Bastida, Juan Cruz Martínez. Doctor Martínez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saluda Rodrigo Bivito. Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, queríamos saber un poco las novedades, ¿no? Porque se venía rumoreando cierta cuestión en el ambiente judicial respecto de la posibilidad de sobresedimiento de Lucas. Y bueno, queríamos saber cuál era la situación en este momento, ¿no? Bueno, efectivamente, en el día de la fecha, el fiscal Arevalo elevó un pedido de sobresedimiento definitivo para Lucas. Que va a tener que resolver en los próximos días la jueza interviniente, la jueza de garantías. Nosotros creemos oportuno el pedido del fiscal al cual adherimos. La verdad es que, como te lo había adelantado, Rodrigo, la única estrategia de esta defensa era la verdad. Lucas Bastida no se merecía los terribles cargos que se le habían imputado. Estábamos convencidos de la inocencia de Lucas. Por eso trabajamos fuertemente. Se produjeron pruebas de gran importancia. Que bueno, que eso llevó a que el fiscal tenga que pronunciarse rápidamente y pedir el sobresedimiento. Bien. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que modificó la actitud del fiscal en primer término? Y tengo entendido que hubo como un cambio también en la declaración de la denunciante, en definitiva. ¿Ese fue el punto que llevó a que, de la acusación, pasemos al pedido de sobresedimiento? Un poco lo que habíamos charlado. Lucas se presenta de manera espontánea ante la comisaría de la mujer, afronta su detención. Luego se presenta ante el fiscal Alévaro. Declara y da detalles de cómo fueron los hechos. Responde todas las preguntas que quiso hacer el fiscal. Entrega su teléfono celular de manera voluntaria. Además, la defensa aportó una pericia psicológica que se le hizo a Lucas cuando estaba privado de la libertad. Donde una doctora en psiquiatría establece que Lucas no tiene ningún parámetro compatible con el de un abusador. Ni ninguna perversidad sexual. Además, todos los testigos fueron contestes con la versión de Lucas. La pericia de los celulares fue fundamental en todo esto. Y la verdad que también es cierto que la denunciante varió tres veces su declaración. Y finalmente, esculpó a Lucas de los graves cargos que había efectuado. Yo ayer lo preguntaba, esto fuera de la gente que está participando en la causa, en el circuito judicial. De gente que sabe de derecho, porque realmente yo no lo sé. ¿Le puede caber a la denunciante ahora un procesamiento, una acusación? ¿La tiene que iniciar Lucas Bastida? ¿El propio fiscal puede, digamos, elevar algún tipo de...? Mira, Rodrigo, la verdad es que la denunciante ha ocasionado un daño, te diría, irreparable, ¿no? Claro. No solamente porque Lucas estuvo injustamente pleado de su libertad diez días, sino porque además le genera una tacha social que va a haber que revertir. Y agradezco, especialmente te agradezco para que le des difusión también al sobrecimiento, porque fue noticia su detención. Claro. Va a ser labor del fiscal determinar si aquí se ha configurado un falso testimonio. El falso testimonio, cuando es en perjuicio del imputado, es un delito grave. Pero yo entiendo que, y ojalá así sea, la denunciante tenga un acompañamiento psicológico y familiar y que así pueda realizar su vida de la mejor manera. No tenemos un ánimo de revancha, más allá de que, repito, ha ocasionado un grave daño en la vida de Lucas. Sin duda, sí. Eso es lo que me parece que también puede ser utilizado como incluso jurisprudencia en este tipo de casos, ¿no? Porque hay casos donde el abuso existe, donde es absolutamente repudiable. Pero acá estamos ante otra cosa absolutamente distinta que hoy se llega a la verdad y que además le costó, como usted decía, diez días de estar preso. No solamente privado de la libertad, sino adentro de un penal a Lucas Bastida, ¿no? Y eso no puede pasar por alto. Ya, Rodrigo, son temas muy delicados. Por eso. Yo creo que no... Es un poco apresurado decir que esto marca una jurisprudencia o una tendencia. Esto no es así. Cada expediente tiene realidades distintas. Son delitos donde la justicia tiene que actuar rápido para la recolección de prueba. La integridad sexual es un bien jurídico protegido por el código y severamente castigado en la comisión del delito. Por lo cual, cada caso es distinto. Nosotros no creemos que esto marque un antecedente, ni mucho menos. La verdad es que cada caso tiene que ser analizado. Pero nosotros no estábamos de acuerdo con la detención. De hecho, pedimos la descarcelación y la jueza de garantías la otorgó. Pero también es cierto que el fiscal realizó rápidas medidas de prueba que junto a la defensa lograron que la verdad salga a la luz. Bueno, y Lucas, ¿cómo está a todo esto? Porque lo hemos visto, hemos visto un video incluso de que está entrenando, que es lo que a él le corresponde con su equipo y demás por mar de plata. Pero ¿cómo le afectó esto? ¿Cómo lo notó usted? Mirá, Lucas está entero. Como siempre, él esbozó su inocencia, está entrenando, está armando sus vínculos familiares. Fue un golpe muy fuerte, pero lo encontramos entrenando de la mejor manera. Y, bueno, espero que pronto ustedes estén relatando sus nuevas peleas y haya dejado atrás este amargo trago de su vida, ¿no? Sin dudas. Bueno, sí, espero que la jueza de garantías es Rosa Frende la que está en el cargo, ¿no? La jueza Rosa Frende. Yo entiendo que el planteo de sobrecimiento está bien formulado por el agente fiscal. Y también entiendo que por ahí en las próximas horas va a haber una resolución de mérito al respecto. Bien, y cuando Rosa Frende, supongamos, dicta el sobrecimiento, ¿ahí se termina la causa, digamos, o tiene más lugares hasta que quede firme, digamos? Yo entiendo que como el sobrecimiento lo formula el Ministerio Público Fiscal, y al no haber que este particular damnificado y querella va a quedar firme. Pero, bueno, habrá que esperar los plazos procesales correspondientes. Sin dudas. Doctor Martínez, gracias por el tiempo. Un abrazo grande. Rodrigo, un abrazo y gracias por todo. Hasta luego. Bueno, Juan Cruz Martínez y el abogado de Lucas Bastida, en ese sentido necesitábamos algunas precisiones. Está claro que el derecho no es lo mío, ¿no? Hay cosas que escapan a mi entendimiento. Traté de asesorarme desde diferentes ángulos para ver qué significaba y hasta dónde iba. Y creo que ha sido bastante claro también el abogado, ¿no? A mí me parece que es muy grave lo sucedido. Y si se termina el abogado, obviamente está en el proceso.